Yo estaba trabajando, me quedé en un colmadito allá arriba. Entonces, yo voy a salir del colmado y el tipo va entrando, ahí fue que me entró a un chetazo. ¿Cómo se llama ese tipo? Yo lo conozco con el nombre de Lalo. ¿Por qué fue la situación con ustedes? ¿Qué pasó? Yo nunca tenía ningún problema. Nunca me tenía una cercanía. ¿Se conocían ustedes? De vista, sí. De vista. ¿Pero por qué lo atacó? ¿Qué le pidió? ¿Qué le chilló? No, nada. ¿Nunca había pasado nada entre ustedes dos? No. ¿Esa persona cómo es él? Él es con mucha barba y en barbú. ¿Lo que yo le digo es el consumo de sustancia o qué? Sí, es un rastreo, un delincuente. ¿Cuándo él murió, qué le dijo? No, no, nosotros, porque nosotros no pasamos palabras en el país. ¿Qué oferta va a hacer en ese momento? ¿Cuándo él murió? Yo voy saliendo del colmado. Yo estaba tomándome un postecito de ron. Y voy saliendo del colmado. Ajá. ¿Entonces? No, ahí él va entrando, por la puerta que yo había salido. ¿Imediatamente lo atacó? Claro. ¿Con qué lo hirió ahí? Con un machete, con un colín de su achapia en los campos. ¿Luego que lo atacó, qué hizo? No, llegó un amigo mío, entonces, iba a jalar como al colín y ahí, eh, eh, ese, ese. ¿Emprendió la huida? Claro. ¿La herida qué tan fuerte? ¿Cuántos puntos le dieron ahí? Como ocho, más o menos. ¿Qué le dicen los médicos? No, tengo problema, ahora tengo que operarme ese dedo. ¿A dónde sucedió eso? Aquí en San Francisco. ¿Qué usted espera de las autoridades, entonces, luego del hecho? No, yo vine allí porque el tipo anda ahí como si no haya hecho nada. Entonces yo vine allí a ver si la que se me han mandado. Porque tiene orden de arresto, pero parece que el juez no ha firmado la... Porque la orden, tomando en cuenta que usted dice de que fue sin ningún tipo de justificación que lo atacó, ¿no teme usted por su vida ahora en lo adelante? ¿Cómo lo digo? Yo soy de la gente que nunca temo, pero yo temo por el hijo mío. ¿Por el hijo suyo? ¿Por qué? ¿El amenazado qué? No, sabe, cuando uno tiene problemas, los hijos a veces están... ¿Es mayor de edad su hijo? ¿Su hijo quiere venganza? ¿Quiere...? No, no hemos hablado, porque yo estoy aquí desde el lunes y no he... No he subido más para allá arriba. ¿Usted teme que su hijo tome represalias? Claro. ¿Dónde fue este, entonces? Eso le llaman Rancho... Rancho Arriba, eso pertenece a San Francisco, pero es la última parte en Boba.